Hola amigos, retornando con ustedes nuevamente esta vez para preparar un estofado de osobuco muy delicioso, lógicamente que va a ser muy agradable, ya esto es osobuco, lo que en el sur del Perú se llama canuto, el estofado de canuto, para eso necesitamos la carne, muy agradable y algunos ingredientes, primero vamos a marinar la carne antes de sellar, ponemos un poco de ají panca posteriormente ponemos un poco de ajo luego ponemos un poco de comino un poco de los ingredientes porque al aderezo igual ponemos, también un poco de sazonador ya dijimos sazonador es opcional, algunos no consumen sazonador pero es opcional también siempre recomendamos que los ingredientes que utilizo no es un patrón como dije para que puedan preparar y un poquito de culantro a este le echamos un poquito de vino tinto y esto va a marinar muy agradable damos un par de vueltitas le falta su sal un poco de sal y esto está listo bueno, mientras va marinando esto vamos preparando para este plato vamos a preparar, vamos a utilizar como ingredientes las arvejitas tomate, cebolla, zanahoria bastante cebolla en el aderezo y voy a utilizar un poco de pimiento para ponerle un poco de sabor si no le gusta el pimiento no puede poner o también hay algunas personas que utilizan las pasas yo esta vez no lo voy a usar esto lo dejamos marinar mínimo un par de horitas un par de horitas esto lo dejamos marinar y ya regresamos para sellar la carne esto ya ha pasado dos horas ahora vamos a proceder a sellar ya está caliente el aceite lo ponemos para sellar siempre una carne antes de cocinar ya sea un guiso o cualquier otra comida es recomendable sellar bueno, yo recomiendo no recomendar yo recomiendo sellar porque el sello le da gusto y también en el mismo en la misma grasa o el aceite del sellado hacemos el aderezo bueno amigos, esto va a ir sellando en un momento volteamos para hacerlo por ambos lados y luego volvemos a sacar para hacer el aderezo bueno, aquí ya se hace lo que ya está bien sellado lo podemos ahora retirar para hacer el aderezo aquí se observa la grasita el aceite se ha caído de la carne un poquito quemadita pero este es el que le va a dar mayor gusto y sabor más agradable inmediatamente procedemos a poner los ajos y removemos mientras va friando sacamos una buena cantidad de cebolla cebolla siempre recomiendo usar una buena cantidad porque es ya está sofrito la cebolla ponemos el tomate y quédalo un poco ahí que se sufría con este aderezo que ya está sofrito echamos un poco de comino otro poquito de pimienta sal al gusto y como ya está bien sofrito echamos la salsa de tomate porque le echo un poco de tomate y un poco de salsa que si uso pura salsa a veces sale un poco más ácido entonces para regular esa acidez y sea más agradable uso salsa de ahora para darle un poco de hasta para que se ancoche la carne voy a usar un fondito de de los huesos puede ser la menudencia hueso manzana y esos palitos se van a dar un poco más igualmente echamos el aderezo del marinado esto va a salir como los dioses agradable bueno esto ya está listo procedemos a poner procedemos a poner el osobuco como es un estofadito vamos a poner papa para que sancoche junto con la carne porque pongo la papa porque cuando la papa está sancochada como que no es muy agradable para comer cambio si sancochamos la papa aquí en este aderezo se hace más apetecible más agradable y estos condimentos le dan sabor también entonces como que completa y no le quita el gusto a nuestro estofado quiero un poquito para poner la zanahoria las cervejitas y podremos un poco de pimento acá ya está ha hervido por más de 15 minutos se ve agradable ahora vamos a proceder a integrar los demás ingredientes la zanahoria las cervejitas y el pimiento le damos un par de vueltas y para que esto esté preciso y tenga también el punto que queremos lograr vamos a poner las papitas que se sancoche en este aderezo para que salga también como si guste y no le quite el sabor al momento de servir porque si ponemos papa sancochada como que no encaja bien como está un poquito seco un poquito de fondo solamente poco nada más porque si no se hace muy aguachento y no nos va a salir bien listo y ahora esperamos que esto hierva y se sancoche los ingredientes que pusimos al final retornamos para ver como nos ha salido y para degustar amigos bueno amigos acá ya está el sequito de sobuco muy delicioso vamos a emplatar un par de papitas para que esté bien taipa carnecita está muy muy agradable bueno amigos esto está como los dioses acá un poco de arvejita un poquito de aderezo y así estamos amigos ahora vamos a proceder a probar bueno amigos aquí ya está emplantado está servido listo para probar vamos a proceder a probar a ver cómo está realmente delicioso un poquito de arroz algunos no no creo que esté tan bueno está bueno sigue la receta prepara o probarás que está muy bueno quiero agradecer a todos los amigos que se vienen suscribiendo si te gustó esta receta dámela y suscríbete agradecer a todos los amigos seguidores que ya estamos casi borreando los 900 suscriptores por los amigos y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete